Pese a ser un destino icónico para el turismo en el sur de la Florida, en Key West decidieron no dejar entrar ni salir a nadie del conjunto de iselas que se comunican solamente por un puente. Esto en tiempos de pandemia, dando como resultado que solamente han tenido 72 casos y tres muertes. Desde esas muertes han pasado aproximadamente un mes. Ahora tenemos seis pacientes en un centro médico que están siendo tratados por COVID-19 y están mejorando. Mientras Estados Unidos registra más de miles de muertes y casi un millón cuatrocientos mil infectados, los habitantes de Key West audazmente coordinaron con embarcaciones más grandes para comprar alimentos y trasladarlos por mar, pudiendo recibir la mercancía a 109 millas náuticas en embarcaciones más pequeñas, desinfectando todo y llevándolo hasta los callos. Nunca pensé que sucedería, pero los callos están literalmente cerrados. Es increíble para mí. Quienes se aventuraron a salir y luego regresar eran recibidos por la policía de la comunidad y solamente mostrando pruebas de residencia podían entrar hasta puntos de desinfección creados por ellos mismos. Es que evidentemente a pesar de que la Florida no ha sido ajena a la desgracia, aquí los floridanos se preocuparon por sus vidas y vaya que les ha dado muy buen resultado. Gracias. 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 Gracias.